Algunos estudios indican que en 30 años será complicada la vida aquí en nuestra zona, sobre todo en verano. Dicen se podría llegar a los 50 grados. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología y Catedrático en la Universidad de Alicante, considera que este hecho es muy complicado que se dé y que son solo teorías sin comprobar. Es muy raro que en el litoral mediterráneo podamos alcanzar ese tipo de temperaturas, como es raro también que alcancemos los 40 grados, pero quizá ese no va a ser el problema del calentamiento climático o del cambio climático, sino, como decíamos, la secuencia de jornadas sucesivas de temperaturas elevadas y sobre todo de noches tropicales que cada vez están creándonos un clima menos confortable. Lo que sí está claro y ya lo comprobamos es que las noches tropicales irán en aumento en la zona del Mediterráneo. Mayor duración de la temporada cálida a lo largo del año. Los veranos comienzan ya hacia finales de mayo, comienzos de junio, y se prolongan hasta los primeros días de octubre. Por tanto, la secuencia cálida del año cada vez es más elevada. No se crean que esto es cosa del futuro. Ya lo notamos. El mare nostrum ha visto cómo aumenta su temperatura actualmente a 25 grados centígrados. Temperatura que hace dos décadas, en los años 80, comienzo de los 90, teníamos que esperar hasta bien entrado agosto o incluso comienzo de septiembre para poder registrar temperaturas de 25 o 26 grados. Ahora, cada año se adelanta más este periodo cálido en las aguas del mar y eso condiciona, como decíamos, la abundancia de noches tropicales, la pérdida en definitiva de confort térmico en nuestro clima. Sequías, incendios, escasez de agua, olas de calor extremas y adiós a algunas de las especies. Una serie de catastróficas desdichas que también recoge este estudio del Fondo Mundial de la Naturaleza, presentado en Roma durante este mes de julio. Pero tranquilos, que parece que la Tierra aún nos dará unos años más de paz. Gracias. 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 Gracias.